¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Woo! ¡No! ¡No, Fancy! ¡La vida viene! ¡Vete! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Oh, you need a camera! ¡No, Fancy me tomó el tapas! ¡No, Fancy! ¡No, Fancy! ¡No, Fancy! ¡No, Fancy! ¡Siccora! 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 ¡Oh, si! ¡Pérame! ¡Fancy me tomó el tapas! ¡Yay! ¡Bueno, Fancy! ¡Yo! ¡Chiccora! ¡Vuela, porque si comenzó el! ¡Siccora! ¡No, que nunca becas... ¡Si! ¡ knowing! ¡Se app GPU chills! ¡Suscríbete al canal!